¿Por qué has dicho que la fiscalía es muy lenta? Porque en el tiempo que tiene, el avance que se ha hecho es relativamente poco, y gran parte de eso ha provenido de la cooperación que dio Brasil. ¿Estamos muy dependientes? Estamos muy dependientes. No hay el suficiente número... Bueno, es indispensable estarlo, y debemos estar de ellos, y debemos estar de los suizos, y hasta cierto punto de los gringos. Pero la cosa fundamental es de que debemos tener, por supuesto, mucha más inversión de esfuerzo experto en esto. El número de gente que está dedicada a la investigación es excesivamente pequeño. El nivel de conocimiento que tiene no es lo suficientemente alto. Se necesita un número mayor de fiscales expertos con categoría, que de una forma básicamente parecida al de la fuerza de tarea de los fiscales federales en Curitiba, ayudados por un grupo fuerte, sólido, de élite, de la Policía Federal, estén en condiciones de llevar adelante con energía varias investigaciones a la vez. Varias investigaciones y bajo una suerte de control, dirección global. Esto es, como te digo, ya que hay un coro de delatores que está cantando, del otro lado, en el lado de los investigadores, tiene que ser una orquesta. Claro, y no la tenemos, entiendo. No, hasta este momento lo que hay es un grupo excesivamente pequeño que camina en forma bastante cruzada. No, hasta este momento lo que hay es un grupo excesivamente pequeño.